¡Mujer del futuro! ¡Bravo! ¡Mujeres! Estoy feliz, bendecida y agradecida por el Señor. Esto es una decisión, mi amor, es una decisión. Bueno, vamos a mirar el tema de hoy. La mujer del futuro sabe que el ajuste de cuentas ha terminado. Por ahí ya me preguntó una mujer, Marimelda, ¿y qué es el ajuste de cuentas? ¿Cuál ajuste de cuentas? ¿De qué me estás hablando? Entonces, vamos a estar atentas. ¿Qué día es hoy? Hoy es el día número 11 del reto de 45 días, donde nosotras vamos a trabajar ese famoso ajuste de cuentas. Bueno, muchachas, se terminó el año 2020. El 2019, se terminó. ¡Oh! Hoy estamos a 23 de diciembre, muchachas. Muchachas, mujeres, mujeres hermosas. Yo quiero que entren en vivo. A ver, ¿qué pasa? Pues, a ver. A ver, las quiero ver, las quiero ver. Bueno, mientras que las mujeres entran, quiero decirte que este año se terminó. Y la pregunta es, ¿cómo viviste en este año del 2019? La pregunta es, ¿quieres abrir un nuevo año de repeticiones o quieres saldar cuentas y que este 2019 sea un año para saldar cuentas? Bueno, usted decide. La decisión es suya. Todo en la vida es una decisión. Marimelda, pero es que yo estoy pagando. Sí, mi amor, pero ya terminé de pagar. Sal de deudas. Vamos a comenzar. Vamos a terminar un año y vamos a comenzar otro. Dios nos regaló el mejor cheque, que es este cheque de 24 horas al día, solo por hoy. Vamos a trabajar. Y este ajuste de cuentas ha terminado. Así que, señorita, si usted está en este momento en un estado de sufrimiento, en un estado de depresión, en un estado de angustia, en un estado de enfermedad, en un estado de desamor con su esposo, que me dice, Marimelda, no entiendo a los hombres. Mi cerebro es diferente. ¿Yo qué voy a hacer con este hombre? ¿Qué hago para atrapar a este hombre en mi vida? ¿Qué va a hacer, mi amor? Esperi, verá. Bueno, vamos a trabajar entonces ese conflicto tan grande que tenemos nosotras las mujeres con estos hombres hermosos. Pero entonces, primero, vamos a leer. Oh, my God. Esperen un momentico. Vamos a leer. ¿Dónde estoy? Muchachas, me perdí. Hola, ¿quién está por ahí? No. Bueno, yo dije que yo iba a hacer este taller al estilo hombre. ¿Y cómo es un taller a lo estilo hombre? Más enfocada, más concreta. Los hombres son más enfocados. Los hombres son simples. Los hombres son básicos. Los hombres tienen menos palabras. Y entonces yo voy a hacer esto al estilo hombre. Enfocada. Listo. Vamos a leer. ¿Qué estamos leyendo? Estamos leyendo este libro que se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti. Reprograma tu ADN cuántico. Y para poder entender y reprogramar el ADN cuántico, es necesario comprender cómo piensa el cerebro del hombre, cómo piensa el cerebro de la mujer. Y vamos a leer un poco para poderme enfocar porque yo me doy cuenta que cuando leo logro enfocarme. Entonces, vamos a hacer un repaso de estos 11 días del reto. Mi alma se comunica conmigo. Tu alma se comunica contigo. Entonces, vamos a partir de algo. Mi alma se comunica conmigo. Me encanta saber que mi alma se comunica conmigo a través de la escritura, música, imágenes, videos, palabras, matemáticas, realidades paralelas, repeticiones, y sobre todo de las experiencias dolorosas. Entonces, quiero decirte que estás viviendo una experiencia dolorosa porque tu alma lo eligió y quería experimentar el dolor. Ahí, a la persona que me preguntó, Marimel, ¿y de qué ajuste de cuentas estamos hablando? Estamos hablando de eso. Por eso, me tengo que devolver al inicio. Mi alma se comunica contigo. Entonces, tu alma se comunica contigo. Bueno, experimenta el dolor, experimentas el dolor en carne propia para padecer, sufrir lo que hiciste a otros como una maldición, como un ajuste de cuentas en la vida, como una venganza del destino o de un poder superior para que busques la rendición. ¿Qué es lo que nosotras estamos buscando en esta bella y preciosa tierra? A ver, vamos a ver. ¿Qué es lo que estamos buscando? Muchachas, yo no sé si ustedes están o no están, pero si están, por favor, me escriben. Si me estás viendo la grabación, por favor, escríbeme. ¿Qué es lo que estás buscando en esta tierra con tanto dolor y con tanto sufrimiento? Estás buscando. Mira, el cerebro necesita tener una explicación. Yo no entiendo. Yo no entiendo a mí por qué me pasa esto. Yo no entiendo por qué me conseguí este hombre de esposo que me hace sufrir. No entiendo por qué me conseguí este marido que me hace sufrir y me grita y me es infiel y me pone cachos con otras. ¿Por qué me pasa este dolor? Mi amor, porque el alma lo eligió. Porque querías experimentar el dolor. Porque querías saber qué se siente sufrir. Porque querías experimentar el dolor. Hola, llegó Lourdes Salazar. Qué rico, Lourdes, que estés en vivo. Me encanta. Vamos por partes. Mi alma se comunica conmigo. Me hace el favor, Sandra, diga. Mi alma se comunica conmigo. Lourdes, mi alma se comunica conmigo. Mi alma se comunica conmigo. ¿Y cómo se comunica el alma conmigo? Por medio del dolor. Ok. María Imelda, y uno no puede comunicarse con el alma de una manera, pues, que no sea tan dolorosa. Bueno, mi amor, es que es periberá, que es que eso es lo que vamos a trabajar. Vamos a trabajar eso. Entonces, lo primero, vamos por partes. La primera parte es, la pregunta es, ¿cómo se comunica el alma contigo? Vamos a escribir, ¿cómo se comunica tu alma contigo? Entonces, la respuesta es, se comunica, se comunica a través del dolor. A través del dolor, pero María Imelda, y uno no puede experimentarla a través de bendiciones. Sí, mi amor, usted sí puede experimentar a través de bendiciones, pero tenemos que hacer un proceso de liberación. Y lo primero que le acabé de decir, hay una palabra que usted me debe de escribir. Usted tiene que tener una palabra, y esa palabra la voy a volver a leer el texto completo y usted me va a escribir esa palabra. Es una palabra que nosotros necesitamos entender, y si usted logra entender hoy este proceso, vamos a tener un salto cuántico. Voy a volver a leer, présteme atención. Óigame, usted sí me está escuchando, es que yo no la estoy viendo. Apuesto que está por allá. ¡Oiga! ¿Cuánto le vamos que usted no está ahí parada? Sí tiene el cuaderno. ¿Ya trajo el cuaderno? Trajo los colores. Fui con... Vea, muchachas, les voy a leer. Y vea... Ay, que es donde no me escriban esa palabra. María Imelda, usted dijo que iba a hacer el taller estilo hombre. Ay, no, no lo estoy haciendo estilo hombre, lo estoy haciendo al estilo de profesora regañona. Ah, bueno, y entonces, siga leyendo que cuando usted lee, usted se enfoca, María Imelda. Listo. Voy a leer, pues, que lo voy a repetir. Y es como, ¿cómo aprende el cerebro? Por repetición. ¿Cuál es la diferencia entre el hombre y la mujer? Que la mujer tiene 30 mil palabras, entre 25 mil y 30 mil palabras al día, y el hombre 15 mil. Y por lo tanto, voy a hacer este taller al estilo María Imelda. Porque si lo hago al estilo hombre, yo ya lo había terminado. Entonces, y no repetiría tanto, porque los hombres no necesitan tanta repetición. En cambio, las mujeres sí necesitamos que nos repitan. Esa es una gran diferencia entre el hombre y la mujer. Escriba, pues, eso. Listo. Mi alma se comunica conmigo. Me encanta saber que mi alma se comunica conmigo a través de la escritura, música, imágenes, videos, palabras, matemáticas, realidades paralelas, repeticiones, y, sobre todo, de las experiencias dolorosas. Experimenta el dolor en carne propia para padecer, sufrir lo que le hizo a otros como una maldición, como un ajuste de cuentas en la vida, como una venganza del destino, o un poder superior, para que busquela, la voy a decir duro. Escríbala grande y así, vea, así. Ay, yo la voy a escribir. Para que busquela, Dios mío, ayúdame, señor. Ren Di Sion Usted, vea, vea, mi amor, usted hace esto, y usted cambia su vida, pero usted tiene que rendirse. Rendición. La va a escribir grande, grande, grande. Se me acabó el lapicero. ¿Qué es lo que usted vino aquí a este mundo, mi amor? Rendición. ¿A qué le voy a volver a decir? Usted se tiene que rendir. ¡Me rindo! La divinidad está conmigo. Dios, perdóname, perdóname por haberme ido, por haberme, por haberte desobedecido. Perdóname, señor, por haberme querido ir sola aparte de ti. Señor, por favor, ya, me devuelvo, ya, 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 ya. Ya no, ya no quiero más, por favor. Ay, tan bello, tan hermoso. Ay, yo te amo, yo te amo, mi Dios hermoso. Yo no me vuelvo a ir por ahí a sola. Muchachas, es que yo fui muy desobediente. ¿Quién fue desobediente aquí? Yo fui muy desobediente. Yo fui muy desobediente. ¿Qué es lo que estoy buscando? Busco la rendición. Muchachas, ustedes quieren saber qué es rendición. Marimelda, pero es que usted me está hablando del ajuste de cuentas ha terminado. Y me preguntan, Marimelda, ¿y qué es un ajuste de cuentas? Es que, ¿sabe hasta cuándo no se termina el ajuste de cuentas? Hasta que usted no se rinda. Suba esas manos, súbalas, súbalas. Agache la cabeza, ves el piso. Vea, es que, es que cuántas veces yo me he rendido, Dios mío, ilumíname, señor. ¿Por qué? Porque tengo una naturaleza desobediente. Dentro de mis venas hay desobediencia. Y viene desde Adán y Eva. Y resulta que Adán y Eva, fuera de que eran desobedientes, llegaban y le metían la culpa a Eva, por impulsiva, por no consultarle a Dios y por no consultarle a Adán, le hizo caso a la serpiente. Se comió la manzana, mi amor. Todos son metáforas. Y son metáforas, y son metáforas que si nosotras las traemos hoy, la Biblia es el mejor libro de metáforas que existe. Entonces, todas lo traemos en la sangre. Todas traemos en la sangre esa desobediencia, muchachas. Y entonces, me gusta, me gusta cuando, cuando me pongo a leer, déjenme un segundito, que es que voy a, voy a seguir leyendo, porque cuando me leo, cuando leo, me enfoco. Yo me doy cuenta que de la manera que mi cerebro se enfoca es leyendo. Pero es que yo necesitaba escribir esta palabra. Usted sabe qué es rendición. Usted quiere trabajar la rendición. La quiere trabajar, pero es una decisión. Todo en la vida es una decisión. Ser feliz es una decisión. El amor es una decisión. El enamoramiento es una cosa. Cuando uno se va y se pone la peluca para ir a enamorar al novio. Ay, cómo me veo. Cuando uno se pone la peluca, se pone las pestañas largas. Ay, divina. Y enseguida llega a la casa y le queda este pelito cortico. Y uno dice, Dios mío, mi amor, mi amor, quítese la máscara. Ríndase. Sí, es una señora ya, tiene 53 años. Sí, ya. Tenemos la menopausia. Sí, las arrugas forman parte de la vida. Sí, ya. Deje de buscarse disfraces. Quítate, quítate la máscara. Yo, fuimos desobedientes. ¿Y de dónde viene la desobediencia? Viene en el ADN. Viene porque la naturaleza del ser humano es ser desobediente. La naturaleza del ser humano es creerse que a solas podemos hacer las cosas. Que el engaño que le hizo la serpiente a Eva fue que si comía de ese fruto, iba a ser como Dios. Dios, mujeres, vos le crees a esa serpiente. Pero ¿cuándo le creíste? ¿Cuándo le creíste que sola ibas a lograr lo que ibas a lograr? Eso es mentira. Es la mentira más grande que nosotros los seres humanos nos hemos creído. Y Eva se la creyó. Y eso viene en el ADN. Es una naturaleza de desobediencia, de creernos que, no, Dios, no. Yo no sé por qué la gente habla de que, gracias a Dios. Y la gente, ¿oíste por qué habla tanto de gracias a Dios? Pero si Dios existe, mi amor. ¿Cómo me va a decir usted que Dios no existe? Claro que existe. Y quise en un momento de mi vida irme a andar sola. Y yo lo hago a mi manera. Ay, mi amor. Vea, ¿sabe qué? Me rindo. La divinidad está conmigo. Rendición. Vamos a trabajar qué es rendición. Pero antes de trabajar rendición, ¿ustedes quieren saber qué es rendición? ¿Qué es rendición, muchachas? Voy a terminar de leer. Es que tengo, es que, es que no puedo, no puedo porque es que estoy con ese, con ese serpiente que dice, usted se come esta manzana y será mejor y será como Dios. Y entonces le creímos la mentira y fuera de que le creímos la mentira, no le consultamos a Dios. Muchachos, muchachas, ustedes me pueden hacer un favor, oiga, escúcheme, Sandra, Luisa, Ana María, Lourdes, ustedes me pueden hacer un favor, cuando ustedes tengan que tomar una decisión, ustedes me pueden hacer un favor. Por favor, Eva tiene un defecto, las mujeres tenemos un defecto, ey, ¿quiere saber el defecto de las mujeres desde Eva? Pero dígame, sí, Marimita, ¿cuál es ese defecto? Porque si no me dicen, entonces yo cómo les digo, pues. ¿Usted quiere saber cuál es el defecto de Eva? ¿Cuál fue el defecto de Eva? Pero es que ella fue la primera mujer, mi amor, entonces por eso estamos hablando de Eva. ¿Y cuál fue el primer defecto de Adán? Entonces vamos a poner a Adán, y vamos a poner a Eva, porque esos fueron los dos primeros personajes acá en la Tierra. Entonces tenemos que ir a los antecedentes. Y lo voy a poner a Adán, una flechita así, para arriba. Y le voy a poner a Eva, una flechita así, para abajo. Pero Marimel, ¿qué tiene que ver con que en el ajuste de cuentas ha terminado? Porque mire, vea, nosotros en el ADN, es que venga, lo que pasa es que le tengo que contar la historia a usted, mi amor. A, A, B, N. Nosotros en el ADN traemos, nosotros en el ADN traemos la información desde nuestros primeros padres, porque el ADN es generacional, entonces digamos que yo tengo que remontarme a la historia de donde yo vengo para yo entender mi naturaleza. Entonces, no consultar con Dios. Hay una, vamos por ahí Sandra, 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 vamos por ahí, falta una palabrita. Cuando uno no consulta con Dios, y cuando uno no consulta con el marido, que las mujeres tenemos que consultar con el marido, porque no consultó con Adán, sino que ella sola, saben una cosa, quieren chisme, es que esto aquí está muy interesante. Es porque esto aquí, si nosotros aprendemos a entender de dónde venimos, cuál es la naturaleza, cuál fue el defecto de Eva, cuál fue ese defecto que nosotras las mujeres lo tenemos, impulsivas mujeres. El peor error de nosotras las mujeres es ser impulsivas, y lo voy a poner con impulsivas. Si usted es mujer, aprende que usted es impulsiva, y si usted entiende que usted es impulsiva por naturaleza, viene en el ADN, viene aquí, vea mi amor, esto viene acá. Viene en el ADN, ¿desde dónde? Desde Eva. O sea, que esto aquí, no es que nosotros no lo estamos inventando, no es que nosotros, no. Esto aquí viene así, viene en el ADN. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de la mujer? ¿Cómo somos? Entonces usted va a decir, mira, yo soy una mujer muy calmada, yo todo lo consulto con mi esposo. No, yo no tomo decisiones si no hablo con mi esposo. Mentirosa. 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 Ojalá, ojalá, Dios quiera, Dios, Dios, Dios me dotara a mí de inteligencia. Y ojalá Dios me dotara a mí de algo que se llame. Marimelda, hay que tomar una decisión. Déjame un momento, primero consulto con mi esposo y voy a consultar con la almohada, voy a consultar con Dios. Entonces yo tengo dos personas a quien consultarle. Tengo a Dios primero, que le voy a consultar a Dios, y segundo, le voy a consultar a mi esposo, porque yo no me mando sola en esta tierra. Yo tengo a Dios y tengo al esposo. Pero no, las mujeres ahora no. Ya nos creemos, pues, las, no sé, las últimas maravillas, y más ahora. No, mentiras, pues si de veras sí. Muchachas, si de veras sí. Entonces, ¿qué somos las mujeres impulsivas? Mujer. Mujer, usted puede, el ajuste de cuentas ha terminado. ¿Cuándo termina? Cuando usted se rinde. Cuando usted dice, uy, me rindo, perdón, me rindo, la divinidad está conmigo. Alzo las manos, me arrodillo. Doble rodillas. ¿Cuál es el problema de doblar rodillas? Para consultar primeramente con Dios. No tome ni una sola decisión impulsivamente. Ninguna. Cualquier decisión que usted tenga que tomar, respire profundo y diga, espérate un momentico y lo consulto con Dios. Va y se acuesta. Y le dice a Dios, Dios, vea, tengo que tomar esta decisión. Usted, por favor, dígame, si sí o si no, mándeme señales y yo voy a estar pendiente. Y también habla con su esposo. Y le dice, amor, mira, imagínate que me dieron esta propuesta. Entonces, pasa esto, esto y esto. Cuando usted le cuenta a su marido de la propuesta, los hombres son, si ustedes supieran la sabiduría que tienen los hombres. Los hombres son tan sabios. Mi esposo es tan sabio, muchachas, que yo a veces digo, Dios mío, porque yo antes no consultaba con él, porque yo me creía la mujer maravilla. Y quien toma decisiones, yo, y su esposo, ¿no? Él no toma decisiones, yo. Perdón, perdón, ya no, ya no es así. Yo ya digo siempre, déjame, yo consulto con Dios y con mi esposo. ¿Y cómo usted habla con Dios? Tranquila, no se me preocupe. Usted va a hablar una conversación con él. Usted lo va a tener en cuenta en su vida. Usted va a tener su intención de amar a Dios sobre todas las cosas. Esa va a ser una de sus tareas a partir de este momento. Y entonces, cualquier cosa, antes de decidir, voy a consultar con Dios. ¿Por qué? Porque mi naturaleza como mujer es ser impulsiva. Y nosotros las mujeres fuimos las que causamos todo el daño a la humanidad. No, Marimienta. Yo no creo eso. Pues sí, ¿no ve que es que la serpiente no podía enredar a Adán? Porque es que Adán no lo enredaba a nadie. No, es que, es que, es que. Muchacha, no, la verdad. Yo iba a hacer esto para 20 minutos, ya llevo 25. Yo lo dijo en la escritura. El hombre está en la casa para guiar y la mujer para el cuidado, proteger, alentar. No, nos complementamos. Exactamente. Nos complementamos. Nos queremos en las diferencias. El hombre no se deja embaucar de la serpiente, pero sí de la mujer. Mujer, ay no, qué pecado, ay no, qué pecado. Venga, 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 muchachas, vamos a ser obedientes. Vamos a rendirnos. Vamos a darnos cuenta que somos impulsivas por naturaleza. Mujer, vea, si ustedes supieran a mí cómo me ha ayudado haber sido impulsiva toda la vida, creo que he sido impulsiva, siempre he sido, mi naturaleza es impulsiva. Pero yo he aprendido a que yo ya no tomo decisiones sin mi esposo, no las tomo. Nosotras estábamos haciendo las metas en el Mastermind. En el Mastermind, nosotras nos reunimos a hacer las metas, pero yo ya fui y hablé con mi esposo. Y me hacen el favor, señoritas, y vayan y hablan con Dios, y vayan y hablen con el esposo. No se les olvide. ¿Con quién van a hablar? Van a hablar con Dios. ¿Y con quién más van a hablar? Van a hablar con el esposo. Y le van a decir, mi amor, viene el año 2020, y yo elijo por esposo para el año 2020, te elijo a ti, mi amor. ¡Ay, qué emoción! ¿Se imagina, Luisa, diciéndole así a Alan? Alan, mi amor, yo conscientemente te elijo en el año 2020 como esposo, porque tú eres el esposo que Dios quiere para mí. Porque dentro del plan divino de Dios estás tú en mi vida. Porque tú eres mi complemento, no eres mi competencia. ¡Yo que me hizo cinco, mi amor! ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción que nosotros le habláramos hacia el esposo! ¡Alan! ¡Mi amor! Alan, mi vida, tú eres mi complemento, no mi competencia. Yo creo que ese hombre se le va a abrir el corazón así, va a decir, ¡ay, mi amor! Y yo este año te voy a elegir. Tenemos un año para estar juntos. Porque es una elección y es una decisión. Mujeres, el amor es una decisión. Y si no es así, acuéstese en la noche y pregúntele a Dios, Dios, ¿Usted cree que ese es el esposo para yo llevar una relación en el año 2020? Y si no es la relación para llevar en el 2020, entonces no lo planere y termínelo en este año. Termínelo. Termina, vea. Termina el 31 de diciembre. Y dice, para el año 2020 no va. Pero si es una relación de una elección, una elección de conciencia. Yo, en mi caso, te voy a decir la verdad, yo elijo, yo elijo para el año entrante estar con mi esposo. Por lo tanto, los planes que yo tengo, ya tengo que ir a hablarle a mi esposo, yo tengo que ir a hablarle a mi esposo, ¿ves que tengo que hacer a la noche? Yo ya lo hice, ¿ok? Les estoy diciendo. ¡Ay, qué hermosura! Tan linda. Yo también ya le conté a mi esposo. Entonces, mira, ya le conté a mi esposo y también pregunto, ¿a quién incluiste en las metas? Mira. Para junio, para junio del 2020, para junio del 2020, nosotros vamos a ir, con la ayuda de Dios, vamos a ir a la ciudad de México, vamos a ir a México, vamos a ir a pasar unas vacaciones. ¿A quién incluí? En las vacaciones. Entonces, hay que usted incluya en este plan siempre y cuando Dios lo permita. ¿Y cómo sabemos si Dios lo permite o no? Porque estamos vivas. Porque Dios es vida. Porque Dios nos da vida. Y si yo amanezco viva, este día, junio 12 del 2020, yo puedo elegir estar con mi papá, si Dios le da vida, con mi esposo, si Dios le da vida, y con mi hijo, si Dios le da vida. Esas son las tres personas con las que yo me voy a ir a viajar en junio. Y yo ya las elegí. Ahora, si me morí, pues obviamente no fuimos a ningún lado. Y si mi papá se murió, pues obviamente no vamos a ir a ningún lado. Pero el regalo que Dios nos da es la vida. El resto, nos toca a nosotras tomar planes. Y entonces, yo tengo que hablar con mi esposo, porque yo ya hablé con Dios y Dios me dijo, mi amor, yo tengo el dominio total del futuro. Dios tiene el dominio total del futuro. Pero usted, yo le voy a regalar un año y usted puede escribir su propia historia. Y ya el ajuste de cuentas ha terminado. Ahora le pregunto, no, es que a mí no me gusta planear y pues uno no sabe si el esposo quiere, si no quiere, pero si usted no lo está incluyendo en sus planes, es que es una elección suya. Nosotras las mujeres somos las que elegimos a los esposos, no son ellos los que nos eligen a nosotros. ¿Usted sabía eso, Luisa? Sandra, ¿usted sabía que usted fue la que eligió a su esposo? Lo hurtes. Usted sabe que usted es la que elige al hombre. El hombre no nos elige a nosotras. El hombre nos mira y nosotras le podemos gustar, pero la que elige si tiene sexo o no tiene sexo, si besa o no besa, si le tiene hijos o no le tiene hijos, es usted mujer. Dios es el futuro, claro, es que Dios es hermoso, es que yo te amo, yo te amo. Entonces, muchachas, ¿pero qué era lo que estábamos hablando? Que es que me perdí, uní un poco de cosas con otras cosas. Muchachas, ayúdenme. ¿Qué era lo que yo les estaba hablando? Yo estaba hablando de Adán y de Eva. Estaba hablando que éramos impulsivas. Cuando uno hace planes, la impulsividad se baja. cuando uno hace planes, la impulsividad termina. ¿Cómo hace Marimelda? ¿Por qué? Explícame. Yo lo elegí, sí señora, usted lo eligió. Porque ese hombre, usted lo lió y dijo, con este hombre puedo tener bebés. porque nosotras tenemos en el olfato, tenemos, eso se llama, ay, eso se llama una, ay, eso cómo es que se llama, muchachas, eso tiene un nombre, tengo que, tengo que buscarles el nombre. Son como unos genes, se me olvidó el nombre. nosotros en el olfato, las mujeres tenemos una, identificamos una proteína de compatibilidad con el hombre para saber si podemos o no emparejarnos y tener bebés, pero eso es a nivel biológico. Entonces, uno no le gusta al hombre por lo físico, como ellos que nos miran a nosotros y nos ven, nos miran a los ojos, nos miran los pechos y nos miran las caderas y ellos ya dijeron, me gustó esa vieja. Pero otra cosa es que la vieja lo mire, lo huela y dice, este no es. ¿Por qué? Porque nosotras venimos equipadas a nivel biológico, a nivel neurobiológico con el olfato para oler la compatibilidad para que esos genes se puedan juntar y puedan tener crías. Entonces, nosotros los elegimos por el olor y nosotras las mujeres somos las que elegimos la pareja. Entonces, si Dios tiene el dominio del futuro, yo le puedo decir a mi esposo, amor mío, vida mía. Yo dentro de esta rutina del año 2020 te elegí a ti por esposo, amor mío, vida mía, y a partir de hoy yo te voy a amar. ¡Ay, qué cosa más hermosa! La visión sin acción no existe. La visualización es igual a visión. Y entonces, yo ya lo incluí para el mes de enero, para el mes de febrero, para el mes de marzo, para el mes de abril, para el mes de junio, para el mes de mayo, ya hablé con él, hablé con su esposo, hablé con su hijo, hablé con su papá, hablé con su familia y planeé en unas vacaciones en familia. Entonces, la rutina diaria va a ir ligada, toda esta rutina va a ir con un objetivo, mantenernos unidos en familia. Mantenernos unidos en familia porque nos vamos a reunir en junio con la ayuda de Dios y vamos a tener acciones diarias en la rutina diaria con un enfoque. Y entonces, mi esposo se va a sentir amado. Y si usted no está segura de lo que va a ocurrir, muchacha, vea, no se ha terminado el 2019. Entonces, termina la relación. Terminela. Pídale a Dios hoy, pídale al Espíritu Santo. Porque es que si usted no planea, va a seguir en el mismo bucle, en la misma perdición, en la misma angustia. Entonces, pero yo no lo quiero terminar. Yo no lo quiero terminar porque yo lo amo, porque el amor es una decisión, porque yo he aprendido que yo ya no quiero ser más mujer impulsiva. Es que me voy de esta casa y me largo para la PM y por allá me voy para Santana. ¿Qué pasa, Marimita? Tranquila. Respire profundo. Deje de ser impulsiva. Tranquila. Antes de tomar una decisión que tengo que hacer, voy a consultar. ¿con quién voy a consultar? Consulto con Dios. Antes de tomar una decisión con quién voy a consultar, deje de ser impulsiva. Usted sí está escribiendo. Oiga, niña, usted sí está escribiendo. Antes de tomar una decisión de ahora en adelante, ¿con quién va a consultar? Bueno, la necesito ver pues ahí en eso ahí. Voy a consultar con Dios. ¿Y con quién más? Con Adán. Voy a consultar con mi esposo. ¿Cuál es el error de nosotros las mujeres? Que queremos hacer todas por impulso. Impulsivas. Y enseguida le echamos la culpa a la serpiente. Y enseguida decimos que eso fue culpa de la serpiente porque la serpiente la engañó, ¿no? Mi amor, a mí no me venga usted con excusitas ni me venga a echar aquí discursos que eso no fue culpa suya. Asuma la responsabilidad de su vida y usted me hace el favor y se me controla y me va a dejar la impulsividad. ¿En qué año me va a dejar la impulsividad? En el año 2020. Yo, Maribel de la cordona me comprometo a dejar de ser una mujer impulsiva y que todas mis decisiones sean consultadas a Dios y a mi esposo que sea esa preciosura de mujer. ¡Ay! ¡Qué belleza de mujer! Y voy a consultar y voy a elegir que en este año mi esposo, mi familia, Dios, mi esposo, mi familia están dentro de mis metas. Es una condición que Dios esté primeramente, segundo, que esté mi familia, tercero, que esté, ¿quién más? Hay prioridades, muchachas, y yo elijo que este año tenga prioridades en mi vida y cuando usted va y le habla a su esposo de esa manera y dice, mi amor, venga, yo estoy dando unas clases en la escuela cuántica mía y nosotras estamos aprendiendo cómo es el cerebro de los hombres y cómo es el de las mujeres mi amor y de ahí yo estoy aprendiendo a que me voy a rendir y el hombre va a decir, oh my God, no lo puedo creer. Ay, ¿dónde está yendo esa niña? Y nosotras solamente a servicio con amor. ¿Qué es esa preciosura? Ay, nosotras así, rendidas. Y él es nuestro complemento, tú ya no eres eres mi competencia, eres mi complemento. Ay, no, que sí es emoción. Ay, no, yo ya estoy contenta. Qué emoción, qué emoción. Marimelda, pero usted me estaba hablando de que el ajuste de cuentas ha terminado. ¿Y cuándo termina el ajuste de cuentas? Le pregunto, ¿cuándo termina el ajuste de cuentas? Ah, ya sé. Se me puede contestar. A ver, ¿cuándo termina el ajuste de cuentas? No sé. Si me lo puede decir, si es tan amable, que es que estoy como, necesito que me hagan una, me den una respuesta. ¿Cuándo termina el ajuste de cuentas? Voy a volver a leer, a ver si me dicen. Experimento el dolor en carne propia para padecer, sufrir lo que hice a otros como una maldición, como un ajuste de cuentas de la vida, como una venganza del destino o de un poder superior para que busque la rendición. Entonces, ¿cuándo termina el ajuste de cuentas? ¿Cuándo me rindo? ¿Sí o no, muchachas? ¿Cuándo me rindo? Marimeldi, ¿qué rendición? Ah, no, no, eso lo vemos mañana porque no nos vamos a enredar por allá. Mañana vemos qué rendición. Ustedes quieren aprender qué es rendición. ¿Qué es rendición, muchachas? ¿Qué es rendición? ¿Quién sabe? ¿Para qué sirve la rendición? ¿Cuándo me rindo? ¿Dónde me rindo? Ah, yo sí soy mi preguntona, mi amor. Yo tengo que preguntar todo. ¿Dónde me rindo? ¿Qué gano con rendirme? ¿Qué gano con rendirme? ¿Qué gano con rendirme? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los beneficios de rendirme? De rendir. ¿Se imagina? ¿Ustedes se se imaginan nosotras las mujeres? Impulsividad nunca jamás en mi vida de ahora en adelante consulto con Dios y con mi esposo. Ay, qué es esa cosita tan hermosa. Qué es esa belleza. Y que los esposos nos vean a nosotras con ese servicio de amor. con ese corazón porque para eso nos trajo Dios a nosotras para tener un corazón divino precioso. Ay, qué cosa me lindo cuando me rindo a los pies de mi padre. Me rindo, la divinidad está conmigo. Dios, ya no quiero ser más desobediente. Ya, me rindo, me rindo, Señor, por favor. Entonces, mañana me gustaría trabajar un poquito que hay para renacer de nuevo. Es, chocame esos cinco y fue Julia. Chocame esos cinco que estoy más contenta. Eso, por ahí vamos bien. Vamos en rendición para nacer de nuevo. Qué rico. Y ahí nacemos en el espíritu. Entonces, ya en el espíritu ya ajusté las cuentas. ¿Por qué? Porque ya no quiero ser desobediente. porque voy a vivir en confesión y en obediencia. Porque voy a vivir con una intención clara de amar a Dios sobre todas las cosas. De amar, de que de mi vida solo salga amor. Ay, muchachas, todavía me queda tiempo para un chisme. ¿Quieren chisme? Qué hermosura para renacer. Bueno, viene sesión de chisme si quieren chisme. Les cuento chisme que tengo un chisme. chisme, chisme, y tiene que ver con lo que vimos esta semana. El tema ya terminó hoy. Yo ya acabé. Tengo dos opciones. O cuento el chisme o terminamos ya. Ustedes eligen. Yo también te amo. Cristo, te amo. I love you. Bueno, si quieren chisme, les cuento el chisme. Por eso es que en otra las mujeres no entendemos. Por eso es que en otra no entendemos. Vengan, les cuento el chisme. Ustedes se acuerdan que la semana pasada yo les había leído algo que decía pase, chisme, por favor. Venga, pues yo les cuento el chisme. Esperen, yo tomo agua para poder contar el chisme. Ustedes sí se acuerdan de la semana pasada que yo les había dicho que padecer haciendo el bien que no devuelvas mar por mal ni maldición por maldición sino por el contrario bendiciendo en lugar de reaccionar con enojo hora. ¿Sí se acuerdan de eso? yo muy juiciosa hice pues que hizo el viernes entonces el viernes yo me levanté por la mañana y hablé con Dios y entonces decía no devuelvas mar por mal ni maldición por maldición sino por el contrario bendiciendo ay muchachas lo que me tocó vivir el viernes y en lugar de reaccionar con enojo hora y dominar la lengua ay esta lengua Dios mío ayúdame a dominarla refrendar su lengua del mal tú sabes que eres llamada para heredar la bendición eso era lo que yo tenía que practicar el día viernes resulta que el día viernes me tocó hacerle coaching a una persona y no voy a decir obviamente qué persona es porque va como reserva del sumario y me dicen Maribel usted me hizo coaching a mí el viernes fui yo no tranquila nada personal nada personal solo que desde que esa persona yo la vi o sea le vi la cara porque a los coaching los hago por medio de cámara o los hago presencial o lo que sea yo no sé por qué no sé si a ustedes les pasa que uno ve la cara inmediatamente uno ve la cara uno mismo reacciona porque esa persona tenía una cara de yo llegué y le dije hola ¿cómo estás? y ahí mismo la persona me dijo bien y yo ese fue el primer choque que tuve con esa persona y yo ay Dios mío esta señora no está bien y es mujer y yo dije esta señora no está bien y yo y como estás y me miraba con una cara de como de 38 y yo ay señora ayúdame empecé empecé y yo dije ay verdad que decía no devuelvas mal por maldición no devuelvas mal por mal ni maldición por maldición señora ayúdame a practicar lo que me dijiste esta mañana en lugar de maldecir bendecir señor bendigo esta señora Dios mío me tocó empezar a orar muchachas y yo era en nombre de Dios Padre en nombre de Dios Hijo en nombre del Espíritu Santo te dejo libre y te dejo en paz señor perdóname señor pero yo sentía que esa yo sentía una violencia de parte de esa señora y muchachas todo lo que yo le dijera era usado en mi contra o sea no había nada que yo pudiera hablar y que ella estuviera de acuerdo conmigo sino que todo me lo refutaba si yo le decía A ella decía no es A es B si yo le decía C ella decía no es C es J y yo señor yo que voy a hacer con esta señora Dios mío ilumíname señor o sea en mi otro modo de ser yo le hubiera dicho vea usted ya me imagino que yo le hubiera dicho señor y yo ay señor ilumina mi alma ilumina mi espíritu dame paciencia ay y se me y me salía esta frase no devuelvas mal por mal ni maldición por maldición sino por el contrario bendecir pero es que era una cosa tan fuerte y todo lo que yo le dijera a esa persona era como si estuviera en mi contra y yo decía Dios mío pero esta prueba está fuerte está muy fuerte hubo un momento en que como que yo me chukicé como que le dije mira se me salió chuki se me salió chuki muchachas y yo decía Dios mío Dios mío ayúdame a pasar esta prueba ayúdame señor y enseguida decía en lugar de reaccionar con enojo ora muchachas la verdad que que fue una que les digo una prueba muy grande y a lo último les cuento para ya para terminar esta esta señora estaba tan tan difícil que tuve que como hacer así yo le dije ve hagamos una cosa y ahí mismo me puse así en en primera como decimos nosotros me puse en primera y yo le dije hagamos una cosa yo creo que es mejor que usted le pida al Espíritu Santo que la ilumine y más bien dejemos esto esta conversación así porque estamos en una como ustedes han visto los los ratoncitos que que dan vueltas y vueltas en una misma en una misma rueda así yo me sentía con esa señora y yo decía Dios mío ilumíname señor pero tuve que como parar y decirle hagamos una cosa yo creo que aquí entramos como en una rueda de conversación que no vale la pena y más bien pídale al Espíritu Santo que la ilumine y que le dé la respuesta porque honestamente yo no tengo las respuestas o sea yo no soy la salvadora ni soy la que soluciono las cosas yo simplemente soy un puente soy un puente yo simplemente estoy haciendo como de como de mensajera digámoslo así o sea es como un mensaje pero no quiere decir que yo tenga la respuesta y no quiere decir que yo sea la salvadora ni la sanadora ni nada yo el que hace todo eso es Dios entreguele eso a Dios pídale al Espíritu Santo que la ilumine porque cualquier cosa que yo le diga en este momento la verdad es que no vamos a poder llegar a ningún acuerdo y no me interesa que yo tenga la razón o sea si en algún momento y de una vez les pido perdón a todas ustedes porque a veces uno cuando está en la posición de de manejar o sea de de tener el control y si yo voy manejando un vehículo se supone que yo soy la que sé cómo se maneja el vehículo y si yo voy manejando un vehículo yo le hago caso al GPS y hago lo que el GPS me diga y yo simplemente manejo pero si la persona que va atrás me está diciendo por ahí no es no es por ahí porque se fue por ahí pero si yo tengo el GPS entonces dígame usted qué es lo que yo tengo que hacer no es que yo tampoco sé entonces cómo le voy a hacer caso a usted que no sabe cómo le hago caso entonces a usted yo tengo que hacerle caso a alguien y hay un GPS que me está guiando entonces dígame a quién le hago caso al GPS o a usted a no pues que yo pensé que usted me iba a solucionar mi amor mi amor nosotros solamente somos una plataforma de ayuda pero yo no me las sé todas y si usted no sabe entonces déjeme que yo siga el GPS pero si tampoco me deja seguir el GPS para mí es muy complicado entonces dígame qué vamos a hacer entonces me dijo no yo ya te entiendo y yo entonces paremos la conversación acá no peleemos no quiero no quiero ser grosera y por favor muchachas yo les pido perdón si en algún momento cuando estamos haciendo el coach yo me salgo de mis casillas porque soy impulsiva porque lo traigo en el ADN porque necesito consultar a Dios y mejor después hablamos y cuando estemos en un coaching y yo le diga espere un momentico tomemos agua salud y más bien consultemos con Dios y que Dios nos dé la respuesta dejemos que Dios nos guíe porque yo no soy nadie para decir qué hacer o qué no hacer yo simplemente conduzco un automóvil y hay un GPS que es Dios que es el que me dice por dónde y qué camino escoger yo solamente manejo un auto y usted es una pasajera pero si usted ya lo sabe y sabe el camino entonces yo no uso el GPS y hago lo que usted me diga pero va de pasajera en el auto que yo estoy conduciendo y si no entonces maneje usted el auto y yo me paso de pasajera pero tenemos que hacerle caso a alguien y el GPS mío se llama Dios y yo no sé más que ese GPS porque él está en las alturas donde él ve todo el terreno y él sabe cuáles son los mejores caminos y dónde hay tráfico y dónde no hay tráfico y dónde hay accidentes y dónde no hay accidentes él siempre va a ver por encima y va a ver el mejor camino porque él tiene un satélite yo no yo simplemente soy una simple conductora entonces si quiero también decirte que me perdones si en algún momento he sido impulsiva porque estamos dentro de esto y esto era el chisme que yo tenía para hoy ¿cómo les pareció el chisme? el punto es que al final del del coaching yo trataba de sonreír pero esa persona no le caí bien no hubo poder humano no no le caí bien hay veces me toca hacer coaching muchachas a mujeres que yo no les caigo bien y cada cosa que yo digo no están de acuerdo pero yo no tengo por qué caerle bien a todas yo entiendo también eso señor perdóname yo no soy o sea no tengo y yo no tengo que ponerme en la posición de que yo tengo la razón porque tampoco la tengo porque Dios sabe cuál es lo mejor para esa persona no yo entonces yo también tengo que aplicar esta bellecera aquí en resumidas cuentas en lugar de reaccionar con enojo oré y oré pero si si tuve que como hacer un pare y decir hagamos una cosa mejor consultele a Dios ahorita y consultele al Espíritu Santo y terminamos esta conversación y más bien después hablamos listo porque yo ya yo ya dije Dios mío dominé la lengua les cuento que dominé la lengua y luego yo era sí claro sí y era así con una sonrisa sí claro sí sí claro y bueno colorín colorado este cuento se ha acabado y entonces terminamos bien hasta luego que estés muy bien muchas gracias me ayudó muchísimo bueno gracias y yo bueno que estés muy bien hasta luego chao que estés muy bien muchachas funciona la sonrisa muchachas funciona en lugar de reaccionar con enojo ora señor gracias padre santo y me sirvió tanto no devuelvas mal por mal ni maldición por maldición sino por el contrario bendiciendo y me sirvió tú sabes señor que yo soy llamada a la bendición cuando yo controlo esta impulsividad cuando yo controlo estas ganas de tener la razón Dios me bendice y Dios me bendijo y Dios me bendijo y Dios dije oh my god gracias padre señor entonces quería contarles ese ese chisme porque las palabras y la palabra es para practicarla y llevarla a la acción porque de nada me hubiera servido a mí el viernes haber leído esta bellecera de 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 texto y no practicarlo en mi rutina diaria en mi trabajo que es hacer coaching porque me tocan mujeres muy difíciles porque me tocan mujeres que no sé a veces son llevadas de su parecer y yo no puedo pretender que le tengo que yo puedo cambiarle la personalidad a una mujer donde lleva 23 años 30 años 40 años con una manera de pensar y que yo voy a llegar a ser así y a solucionar no lejos de eso estoy entonces orar en momentos de enojo tristeza dificultad control es dominar la carne exactamente exactamente muchachas vea esto yo lo viví el viernes y la verdad gracias a dios me costó pero controlé la lengua me costó pero refrende la lengua del mal gracias a dios pude dominarla gracias a dios pude orar y espero que lo que nosotras aprendamos aquí sea para practicarlo practiquen la impulsividad con sus esposos practiquen la impulsividad y antes de tomar una decisión vaya y consulte con la almohada vaya y consulte con dios y le dice dios espíritu santo mira tengo estos planes para el año 2020 quiero hacer esto y esto tú eres el dueño del futuro tú sabes lo que es mejor para mí entonces dame inspiración para yo poder planear mi 2020 y si no está dentro de los planes tuyos señor terminémoslo en el 2019 nos faltan cinco días muchachas para que tomemos decisiones y para que digamos voy a voy a ajustar ya deudas voy a ajustar cuentas entonces les pido perdón honestamente de verdad me disculpo si en algún momento cuando estamos en el mastermind si cuando estamos en un coaching personalizado yo les digo señorita Luisa Luisa ¿para dónde va mi hija? Sandra venga no se me oye a veces a veces se me huelan y me toca yo cada rato me elevo por allá con Luisa esta muchachita se me pega una embolata Luisa tan linda pero yo te amo entonces me perdonan por favor les pido perdón de verdad de rodillas porque yo no quiero tener esa impulsividad y porque yo no soy yo simplemente soy la conductora de un auto donde el GPS es Dios y donde yo trabajo para Dios y para servirle a Dios con amor entonces no quiero ser la que yo sé y tengo el control no mi amor porque yo tengo un GPS que sabe más porque está en un satélite más elevado que yo porque sabe donde hay tráfico porque sabe donde hay accidentes porque sabe la mejor el mejor camino porque hay muchos caminos para llegar a un mismo sitio y él sabe mejor que yo entonces quiero también ser humilde con Dios porque yo simplemente manejo un auto y tú eres la pasajera y a veces si yo me canso tú puedes conducir y yo decirte Luisa sabes que estoy cansada conduzca usted por favor y vamos con el GPS y de pronto yo estoy cansada y le digo Marina sabe que conduzca usted Marina que ya me cansé yo me voy de pasajera y usted conduce porque no puedo estar siempre conduciendo porque a veces el cuerpo también se cansa entonces llámela Luisa ay esa Luisa me hace reír Sandra venga ay Dios mío Sandra Ana María ¿pa' dónde fue? Dios mío tan lindas yo las amo muchachas ya yo iba a hacer un video de 20 minutos pero es que va chisme esto pasa pasamos muy ricos ¿sí o no? muchachas tan lindas yo las amo bueno mis mujeres hermosas Alan ayer me conté Alan muy bacano que le contaste me encanta que la vida es un regalo estamos hablando de los planes y quién incluimos en ellos exactamente exactamente visión sin acción no existe no señora y si no tenemos esposo Dios en primer lugar es que Dios está en primer lugar en primera fila primero Dios cuando me rindo al padre exactamente me rindo al padre sí señora así es please chisme bueno ya les conté el chisme les gustó el chisme llegó Lupita qué emoción qué alegría qué maravilla Luz Torres eres maravillosa gracias a mi muñeca hermosa Marina Arbeláez I love you so much muchachas por favor las amo acuérdense las metas las que no estuvieron en el taller de metas por favor para el sábado pueden ingresar vamos a estar cuatro sábados del próximo los próximos cuatro sábados vamos a planear el año vamos a les voy a enseñar cómo organizarlo pero en toda esta semana ustedes le van a pedir a Dios le van a pedir al Espíritu Santo que las ilumine para que todo sea en la voluntad de Dios y les voy a mandar unas grabaciones de este libro donde les voy a dar unos parámetros para hacerlo bueno mi muñeca es hermosa chao que me tengo que ir que chao adiós parezco de esas chismosas que no se despiden que bueno que adiós es que tíreme un piquito chao ay que papelita